...de Brujo, como ya lo mencionaba, Coen. Y bueno, chicos, les recordamos, gracias por acompañarnos. Esto es la Triple L, traído ustedes por parte de Seasonic. HyperX. Y claro, nuestros compañeros de Ozone Gaming. Y principalmente, ustedes. Así es. Digo, necesitamos, necesitamos un... Necesitamos ustedes, chicos, que se pongan de acuerdo y hagan un logotipo para ponerlo en la transmisión y sea así. Patrocinado por el chat. Patrocinado por el chat de Twitch. Y bueno, ahí estamos viendo el inicio. De hecho, cayendo. ¡Uy, los estertores! ¡Qué bonito! De hecho, ese fue un... Sí, sí fue un Void Walker hace mucho que no lo veía. Pero algo, cuando hablas para mí, algo inusual. Yo que no tengo, cuando menos, la mayor experiencia. Pero, afortunadamente, siguen habiendo una buena cantidad de estertores, como ya lo mencionabas. Desafortunadamente, esa hacha va a seguir haciendo estragos, cuando menos la Fire War Axe va a poder lidiar con el... Con el enterrador. ...el buen enterrador de una manera muy, muy eficiente. Dejando las arañitas, pero no hay tanto problema. Y bueno, ya colito al dolor. Por empezar a tomar algo de cartas. Y las arañas son perfectas para ese colito. Ya lo habíamos mencionado. Ajá, ajá. Entonces, es una... Ok, un malabarista de cuchillos. ¿Malabarista? Tampoco es la... Digo, no es... No sé cómo se traduce. No es lo más adecuado. Desafortunadamente... Jogler se traduce como malabarista. Y en este momento se llama malabarista de cuchillos, efectivamente. Estoy algo de trabado en esta pantalla, entonces vamos a ver si podemos pasar a la otra. Ya que, por alguna razón, el Skype, creo que de Nephew dejó de funcionar. Pero ahí estamos viendo ya la pantalla por parte de Nalgidan. Y otra vez, ¿no? Un muy buen intercambio. De hecho, creo que, si no me equivoco, fue el malabarista de cuchillos quien le dio una carta extra. ¿O por qué le dijo gracias? Ya no alcanzé a ver desde mi pantalla. Estaba para atrás de mi pantallita. Pero bueno. Esa es una buena manera de lidiar con lo que quedaba cuando menos de este acolito del dolor. Sin embargo, es un gasto bastante grande. Ahí cae otro acolito. Ay, Dios mío. Bueno, entra un acolito. ¿Qué alatozo es el masoquismo de estos acolitos? Sí, a ver, denme un segundito en lo que intento restablecer esto. Ahí está. Ya tengo yo la pantalla lista. Y bueno. Mientras tanto, habíamos visto, ¿no? Cómo había caído ese acolito del dolor a manos de lo que fue el Argus. Junto con la ayuda de la pequeña trepadora. Bueno, de hecho, cayó a manos de la trepadora con la ayuda del Argus, mejor dicho. Ah, eso. Así era. Es algo similar. Oye, sí, ahí nos están escuchando. Gracias. Y bueno. Mientras tanto. Cuando menos Nephew, con el control que puede ofrecer, podría bajar el deductador. Poner algo de presión en estos momentos. No vale la pena utilizar cuando menos la Fire War Axe en contra de la arañita. Entonces, mejor hacer que... Ni mucho menos un Shield Dam. No, no, definitivamente no sabemos. O cuando menos debería saber, Nephew, que dentro de las manos de Gul'dan se encuentran cosas mucho más perturbadoras. Decide intercambiar por las arañas. Digo, tampoco es la peor de las cosas. Teniendo en cuenta que ya estamos en el turno 6. De hecho, creo que es una mejor opción haber utilizado la Fire War Axe. Debido a que, ¿qué vas a matar con 3 de daño? Y en este punto, ¿no? Efectivamente, no hay nada que puedas hacer con 3 de daño. Y mientras tanto. Ahí lo ateve en mano. No creo que se use. Lo ateve en mano en estos momentos. Digo, ¿podrías...? Podría servir. Podría hacerlo nada más para... Para evitar un Shield Slam o alguna cosa así. Pero no hay un escudo con el que golpear. No hay caso. Exacto, ¿no? Creo que... Pero tampoco hay mucho más que hacer por parte de Naginan. Afortunadamente... Siempre puede transfusionarse. Mira nada más. Hace mucho que no hubo un Guardian Apocalíptico. Ok. Y afortunadamente ahí está el intercambio. Y está el Lobo Temible Alpha. Que es... Que hace todavía más sencillo eliminarlo. Únicamente con el uso de estas arañas. Y también el mojito va a caer. Queda el defensor de Argus bastante decente. Sí, digo, este es un teblero decente. Bueno, yo creo que lo hice bien. Favorable. Sí. Nada más. No es un teblero. No es un teblero, pero decente. Nephew. Sin embargo, nos acercamos poco a poco al juego tardío. A partir del turno 8, el juego va de bajada para Naginan. ¿Cómo está el juego tardío de Naginan? Nulo. Es un deck de zoológico. Pero no hay ningún tipo de modificación. Así que veamos. No, lo ATE es lo más grande que tiene. Su carta más grande es lo ATE. Efectivamente. Ok. Nada más que ser Argus bajando. Y otra vez, ¿no? Mientras que Nephew sobreviva. Mientras que Nephew sobreviva, esto va a ser victoria para Nephew. Así es. Y bueno, vamos a verlo. ATE va a tener que caer la carta más poderosa que... Bueno, de hecho no. La carta más fuerte definitivamente es Doomguard. No lo va a poder utilizar ahorita a menos de que decida sacrificar cuando menos... No puede utilizar nada. Va a tener que ir por la Arbor Mids. ¿No? Ok. Bastante agresivo y está comprometido con la idea de que va a matar a Nephew. Mientras el Arbor Mids esté ahí, sin hacer nada, no va a poder aprovechar su efecto. Lo malo es que ahorita está a punto de hacer algo. Lo malo es que está a punto de hacer algo y hay dos Arbor Mids. Sí, aquí viene el Cruel Taxmaster. Va a poder lidiar con ese Boyd Walker. Y... Aunque se tiene que pensar un poquito. Es como de... Hmm... ¿De verdad quiero lidiar con él o bajar a Kane? No. Decide lidiar con él en estos momentos. Ganar una buena cantidad de armadura. Ahí va uno. Dos. Otros dos. Y listo. También bajando el Big Game Hunter, sabiendo que no hay nada más grande en la baraja de Nalgidan. Sí, sabiendo que no puede ser realmente mucho más con el Big Game Hunter que poner presión. Y su ataque es bastante eficiente contra su costo. Sí, cuatro de daño, no está nada mal. Al fin y al cabo, lidia o fuerza a que Nalgidan tenga que limpiar el tablero de una manera muy ineficiente. Ahora, aquí es un punto muy feo para Nalgidan, porque no puede bajar al Doom Guard debido a que perdería las únicas dos cartas que le quedan. Hace un buen intercambio aquí. Imagino que irá por esa... Por una de las dos Armour Myths. Ahí están ambos intercambiando. Se va a quedar sin el fuego. Bueno, a la cara se ha dicho. A la cara se ha dicho y pues qué más se puede hacer en este momento. No hay mucho más. Se tiene que ser agresivo. Brol, 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 brol. Aquí viene... ¿Cómo se llamaba la...? La camorra. La camorra. Vamos a ver si viene la camorra por parte de Nephew. Digo, tiene buenas posibilidades de perder. Porque si queda... Si queda lo até, por ejemplo, el Doom Guard sería muy feo. Pero la otra es simplemente lidiar de manera... Digo, puede hacer esto, ¿no? Puede limpiar con los dos chiquitos. Bajar a Ragnaros. Esperar que uno de los golpes de Ragnaros golpea al Doom Guard local sería una cosa completamente... Horrible de esperar. No está en una situación más adecuada aquí, Nephew. Simplemente por el hecho de que no puede lidiar efectivamente con lo até y con el Doom Guard. Me parece que sí tendría que utilizar esa camorra. Y quizás aquí la pregunta más grande es... ¿Qué matas, no? O sea, ¿qué dejas? Exacto, ¿no? Dejó todo golpeado, lo cual es muy bueno. Lo cual significa que si sobrevive a algo que no le guste, todavía puede... ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal! ¡Oh, lo peor que fue el sobrevivido! Digo, tiene que utilizar el Execute al fin y al cabo. Y no está nada mal. Finalmente tiene dos cartas muy fuertes. No está mal, tiene dos cartas muy buenas en mano. Es un buen... El problema es que la transfusión siempre va a estar disponible. Sí. Ok. Y hay bastante presión en este momento. Además, generador de nombres aleatorios completamente a su favor. Sí, 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 completamente. Ahora, aquí puede bajar Kane, lo cual sería una muy buena carta. Difícil para el... ¡Uy! ¡Oísima! Un poco mejor, un poquito mejor bajar Yacera y seguir ganando cartas. Vamos a ver qué se le ocurre sacar. No entiendo por qué Yacera. No veo ninguna A. ¿No? Yicera. 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 No sé por qué. Me costumbre decirle así en Bologu Backup. No sé por qué. Un diablillo de llamas. Yicera. Yiceral. A ver, ¿dónde golpea el siguiente? ¿Cuchillazo? Uy, directo en la armadura. Ya ahí está el intercambio. Todo a la cara. No hay nada, no hay tiempo que perder. Vamos a ver. No se puede perder tiempo. ¡Oh, Alex Trash está disponible! ¡A la extrasilla, eh! Aquí podemos... Digo, no creo que valga la pena bajar. ¿O sí? No, no vale la pena bajar Alex Trash todavía. No, la fingiste en este momento. Se da un poquito de armadura. No hay ningún problema porque... Si nadie quiere seguir haciendo algo. Digo, ¿cuánto daño hay? Son tres, cinco, siete, ocho incluso podría. ¡Oh, Dios! ¡No! Está muy cerca. Está muy cerca. Digo, pero son ahí cuatro de daño. Y ahora puede robar una carta a una trepadora. Cuchillazo a la cara. Cuchillazo a la cara. Déjame esperar. ¡Oh! Cuchillazo a la cara, efectivamente. Y con el puro gnomo party ya va a ser más que suficiente. ¡Oh, qué mal! Se quedó tan cerca y tan lejos. Pero de todos modos fue... ¡Dios mío! Ha sido un error. Casi. Pero aquí viene la curación por parte de Alex Trash. ¡Claro que sí! La decisión más fácil en la vida de Nephew. Si vaya, curar catorce de vida contra bajar cuatro, lo compro todos los días. Sí, el día que sea. Y bueno, no sé si... Sí, vale la pena. Sí, vale la pena. Definitivamente. La presión del gnomo party es bastante alta aún en el juego medio tardío. Y bueno, vamos a ver. Son dos, tres daños todavía. Dos, dos nightmares. Dos pesadillas en mano. ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver qué mal le sale aquí en Alguidon. ¡Ok! Un buen porcentaje de daño extra. Básicamente son... Sin embargo, está en riesgo ya de un combo letal muy sencillo. Digo, aquí no puede ganar. Este tendría que lidiar quizás con... ¡No! Puede lidiar con Isera. O puede lidiar con Alex Trash. O puede lidiar con Alex Trash. Cualquiera de los dos. Sin embargo, implica perder control de tablero. Y no puede estar en este momento ya usando sus transfusiones. Aparte, en el siguiente turno son dos nightmares. Básicamente son diez de daño que no puedes resistir. Digo, no importa lo que mates, está muerto. Se acabó el juego. No hay modo humano, sí. Esa Alex Trash va a terminar con... Que son veintiocho de daño. Y está buscando el mejor VM que puede. De hecho, puede utilizar Ragnaros también. Podría utilizar Ragnaros solamente para reírse un rato. Vamos, ya. Ya, Ragnaros. Bueno, está buscando, está jugando con su frente aquí. Son compas. Son compas. Parece que no le queda nada más, ¿eh? ¡No, mentira! Ahí vienen las dos pesadillas. Trece, veintiocho. Digo, dieciocho. Veintiocho y es demasiado. Yo dije veintiocho la primera vez. Qué tonto. Pero bueno, ahí está entonces la victoria para Nephew. Llevándose el primer punto de esta ronda. De esta serie. Y... Y...